En el 1107, Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. ¿Ha tenido usted el deseo de ver fabricar el auto de su sueño? Pues entonces visita a Berto de Berlin Racecraft. Tienen con una vasta experiencia en la materia. Son confiables y precisios en la fabricación de todo tipo de chasis. Desde Pro Modified hasta autos de calle. Venta de piezas Cromoli, localizado en el 823 Sawdust Trail en Kissimmee. No esperé más. Llame hoy al teléfono 407-910-8226. 407-910-8226. Berlin Racecraft, hace tu sueño realidad. Se te pinchó una llanta. ¿Tienes las gomas gastas? Junior Tire te resuelve los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación. Los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas. Se resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Aquí vamos. Bueno, suéltate, como dice ahí nuestro amigo Apoca. Estamos aquí en Revoluciones por Minuto, señoras y señores. Números a llamar, por favor. Son 407-260-0000. Las líneas están abiertas esperando. Como siempre, pues este programa le damos la oportunidad al público a que usted, pues diga lo que piensa, ¿no? Eso es así. Así es que, ya tú sabes, bombi. Y para que los comentarios, entiendes, sean apropiados. Ah, no, los comentarios siempre son apropiados. No te preocupes. Bueno, y si eres dueño de negocio y te anuncia, y te quieres anunciar en Revoluciones por Minuto o RadioRPM.com, ya sea por medio de fotos, cobertura o eventos, dame una llamada para más información y explicarte cómo te puedes anunciar aquí en el programa más controversial de la Florida Central, Revoluciones por Minuto. Y cuando digo controversial, no es en el lado malo, sino es que aquí, pues se explica, aquí, pues tratamos de educar, llevar la noticia, ¿verdad, bombi? No, y se habla de todo un poco. Claro que sí. Así es que no es que seamos así unos peleones. Bueno, mañana Face... In por Face Off. In por Face Off, hoy y mañana en la pista de Bradenton. No dejes de, pues, si estás por allí en el área de Bradenton, Tampa, ¿verdad? Date una vueltecita, es el car show más espectacular que puedas ver. Son gente buena. Nuestro amigo Cliff Wallace, que es precisamente mi conocido y siempre, pues, coopera con nosotros. Siempre nos dice dónde se van a presentar. Precisamente, pues, quizás él nos dé una llamadita en el día de hoy. Sé que él está muy, pero que muy ocupado. También les tengo noticias de nuestro amigo Don Omar, bombi. Ok. De nuestro amigo Will, ok. Así es que nuestro amigo Will acabó de llegar de una gira, pero que me comunicó. No puede estar con nosotros a través vía del teléfono, pero les quiero anunciar que viene en grande. Ya se tira como corredor. Se tira como también hacer una película. Y me dijo que viene con muchas, muchas cosas nuevas este año 2015. Y le deseamos todo lo mejor a nuestro amigo Don Omar. Que la gente lo conoce en la faceta de cantante, pero que ahora, pues, tiene otra faceta, que es la faceta de los autos de alta velocidad. Así es que vamos a ver cómo les va en este año 2015 en su segunda faceta como piloto. Autos tienen, autos tienen, bueno. Tremenda máquina. Oye, y auspiciado por gasolina. Ay, Dios mío. Ay, mamá. ¿Qué te puedo decir, bombi? ¿Qué te puedo decir? El hombre se las busca. Y luego, también, Pay Per View, no lo dejes, también va a oficiar el gran evento que él hace de Drag Manía. Drag Manía. Así es que tú no sabes, ellos están en negociaciones. Vamos a ver qué sale de ahí. Espero que sea todo. Sí, pero si estás en tu casa, no tienes que ir a la pista a ver el show de Drag Manía. No, no, no. Pero precisamente ellos no lo van a hacer así. Será, va a estar, lo van a grabarlo. Pero claro, para tú verlo, tienes que ser el primero y tienes que ir a la pista para verlo. Porque así es cuando se consigue. Así cualquiera, bombi, claro, así cualquiera. Así es que, ¿qué te puedo decir? ¿Tenemos alguna otra llamada? Adelante. No, no. ¿Ok? Todavía no. Ok, ¿los números a llamar, bombi, una vez más? 407-2600-000. Estamos esperando llamadita de nuestro amigo Chololito que tiene... Una información. Tremenda información que nos quiere dar, así es que vamos a ver, ¿ok? Bueno, ya no hay vuelta atrás los días 6, 7, 8 de marzo del 2015. 6 proyectos serán parte del Team USA presentado por USA Auto Supply, nuestro amiguito, ¿verdad? Esta gente dirán presente en el autodromo de José Cheo Gómez, la Arecibo Motorsport, el evento USA vs Puerto Rico. Que se trata, fíjate, el Freaking Rican. El Freaking Rican, sí. El Freaking Rican. Él también va a estar allí. El RX Christian Racing también. El Scion de Guillo Performance. La Starle de Kathleen Performance. Y la Honda Front Wheel Drive, la eléctrica. Y la Honda Front Wheel Drive de Edgar Rivera también dirá presente. Así es que saca espacio para esos días, tomes un vuelo de aquí y te presentes en la Arecibo Motorsport. Se pone bueno. El 6, 7, 8 de marzo del 2015. Así es que, ¿qué más tú puedes... No, no, se pone bueno. Y ahora Cheito también tiene lo del fango. También. So you have to go dirty to the track, no more being clean. Es correcto, es correcto. El fango encima de las pelucas por ahí y todo nos conviene. Así es que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. It's going to be good. Son un par de cambios que está haciendo Cheito allí en la pista de recibo y para mejorar. Ay, Dios mío, Bobby, pues dale a lo que tú, tú eres bueno en eso, dale. ¿Qué tienes? Un saludito por ahí tienes. Dale, dale, tíralo. Un saludito también a la gente que está en sintonía siempre que apoyan, que llaman al show. Y este, saludos a todos, todos los fiebrú. Este, ya, saludito. No puedo decir todos los nombres. No, 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 tú tienes que decirlo, tú tienes que decirlo porque tú no puedes ser short. Son muchos nombres, se me quedan los nombres, después se queda uno el otro, ¿no? No me saludaste a mí. No saludos. Ok, ¿qué más tenemos por aquí los días 23 y 24? Tenemos el 23. Tenemos el Sport from World Drive Championship Series. 16 car shootout. Heads up. First prize, $2,000 dólares. Segundo, $500 dólares. Después tenemos la 10.50 Index. Old Motor from World Drive Turbo Rotary. Este, first prize, $1,000 dólares. Entonces, Open Test and Tune, solo $30 dólares. Viene Open Gates at 5 p.m. First round shootout, 9 p.m. at night. General admission, $12 dólares. Kids under 10 are free. Entonces, tenemos el 24. Modified Pro Championship Series. El 24 de January, Pro Modified Shootout. Fíjate, Bombi, que... Hay un par de cajos aquí. Super 16 heads up. So, that's gonna be good. Premio, $1,000, $2,000 dólares. Segundo, $1,000. $3,500, $4,500. Regla, dos rotores, cuatro cilindros, $2,000 libras de peso. That's a bunch of cars here. Muy importante las reglas. De nuevo, Bombi. Para que después digan que no se dijo. Las reglas... Dos rotores, cuatro cilindros, $2,000 libras de peso. Pues... No entiendo. ¿Qué? Que van a correr, tienen que ser dos rotores. Dos rotores y cuatro cilindros, $2,000 libras de peso. La regla. Bueno. Cualquier cosa, llamen al 407-568-5522. Ya lo han escuchado. Eso es lo que dice aquí en el papelito. Ya lo han escuchado. También aquí en el carito de Hard Target. Ok, bueno, tenemos una llamada delante. Estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Hello, buenas tardes. Hello, Marta. Buenas tardes, Chololito. Chololito, ¿cómo estamos? ¿Cómo te ha ido? Ahí, bien, bien. Ahí que estoy un poco perdido. Sí, ya sabemos que tú te vas para Miami y vienes perdido. Estás viajando la buena vida. Hay tantas cosas que hacer allá en Miami que él se le pierde el espacio. Hay que programar de nuevo el reloj de todas, papá. Están navidades fueron muy buenos. Bueno, Chololito, cuéntame qué es lo que va a pasar. Porque yo sé que algo bien chévere está pasando con el Jerry Racing. Y te voy a dejar que tú les den la noticia. Bueno, Marta, primero que una felicidad de ahí a todo el mundo ahí en las relaciones. Que pasemos a ver un nuevo. Gracias. A ver si este año hacemos los números que queremos hacer. Pero con la ayuda de Jerry, el Jerry Racing va a... En Estados Unidos se va a representar como para ver el por ahí de mayo. Pero ahí a lo mejor tenemos ahí una cita y maybe vamos a estar en la pista de Salinas en Puerto Rico. Que Dios me lo es del marco. Eso es muy bueno porque se presenta nuestro Jerry, está brincando el charco. Y ya, pues posiblemente se presente en la pista de Salinas. Que eso es muy innovador. Ya tiene que salir y comenzando. Qué mejor que ya comenzando la temporada 2015. El Jerry, pues vaya a Puerto Rico y demuestre los colores. Y diga, aquí llegué yo. Eso va a ser bueno. Hay muchas fanáticas que están viviendo el Jerry Racing allá, que lo quieren ver. Hay mucha gente que no han bajado para acá, no han podido bajar. Y el carro es nuevo y quieren ver el carro del Jerry ahí. Le dieron una invitación y ahí vamos a ver que estamos allá abajo. Por el favor de Dios. Fíjate, una buena noticia. Una buena noticia. Así que sabemos que el Jerry no se encierra. Así que va a seguir adelante y eso está bueno. Hay que seguir visitando las pistas para apoyar. ¿Entiendes? Y ya, después que regrese de hoy, porque en Estados Unidos acá, pues vamos a tener los eventos esos que siempre hay. En Apple, en Inglaterra, y esos eventos por ahí en Naipur. Que ya tú sabes. Y necesito también este weekend que... En la pista de Irlanda estoy bien, que yo creo que por ahí va a estar el Team New Generation, por ahí, y estoy visitando pasos de play. Y va a estar también corriendo ahí el eventito que cae ahí. A ver si hacen los numeritos que ellos quieren hacer, que también están en la competencia y también quieren llegar a los números que todo el mundo quiere llegar. Claro, claro. Fíjate, ahora que mencionas el Team New Generation, felicitaciones para todos ellos. Feliz Año Nuevo. Saluditos a Moncho. Un saludito. Felicidades también a Jimmy, que cumpleaños. Ajá, happy birthday, cumpleaños. Espérate, espérate, Bomi, para Jimmy. Dale, 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 ponle ahí. Hay que buscarlo. Espérate, espérate, no te vayas, Chololito, porque hay que buscar por aquí algo que queremos. Pártalo con usted, la papel ahí. Y si lo sacaron, es bueno. Si lo encontramos, pues va directamente para nuestro amiguito, ¿verdad? Nuestro amiguito Jimmy, ¿no? Es bueno. No, es no bueno, hay que buscarlo. Oh, Dios mío, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. llega primero. Es correcto, es correcto. Así es que, fíjate, ellos como... Y ya han comenzado, porque fíjate, estos chicos la miran, y si todos ustedes saben, eso es lo que ellos quieren, es seguir probando, como dice Jimmy. Mira, a mí me dicen, nosotros somos locos, estamos probando en todas las pistas, estamos probando aquí, probando allá. Pero es que ellos se quieren purificar, señoras y señores. Así es que comienzan. Y por eso es que han obtenido... Por eso es que han obtenido sus grandes récords, porque son gente que todas las semanas están probando. Y están buscándole la combinación. Cuando tú vas a testing, para probar, tú le das un pase al carro, ahí chequeaste todo lo que ves, chequea los números, y un vuelve a ir a otro, y chequea los números, así es que tú lo vas ajustando. Sí, en un evento regular eso no puede pasar, porque si cambias el turno del auto, lo dañan. Es un evento de un pase, viene y lo ajusta, cuando vas a ir al otro pase, ya es eliminatorio, y cuando ves el pase y sales mal, te caen a los cojones. Sí, son verdad. Es correcto. Pero ya lo hacen bien, porque para eso hay que trabajar. Pero nada, te vamos para allá, ¿verdad? A ver, voy a apoyarlo también, porque tú sabes que ellos son de los nuestros. El team, el team ese y Moncho, y Wilber, tienen a Ocio y a la Cana trabajando. Eso es parte del deporte, apretar a aflojar, y ya tú sabes, llega el primero que llegue, pero vamos a ver, Cholorito, a ver quién llega a los cinco segundos, porque ahí es donde se sabe. Eso es así. Y ahora, vamos a decir, este año viene la Cana y Ocio y Grau, y lo quito a Killer, porque tienen que ajustar la tuerca. Sí, par de cambios, par de ajustes, como todo, uno sube, uno baja. Acuérdate, los tienen jalados con el de Hotore, con Killer Turbo. Sí. Los tienen jalados con el de Hotore, con el Mayor League, los Hotore, los tienen jalados también con el TJC. Sí, par de categorías. Hay que ajustar, hay que ajustar. Este es parte de, porque si no es por eso, mira, vamos a suponer, si ellos no llegan a hacer eso, no tratan de buscar mejoría, todavía los tres Hotore y los demás caros estuvieran corriendo 6.8 y 6.9. Es correcto. son verdad. Así es que... Estuvieran corriendo atrás, pero como hay competencia, ellos tienen que buscar más, tienen que... un día, un día yo. Pero para eso hay que trabajar. Ahí nos vemos y felicidad a todo el mundo y vamos a ver que este año ven y los venados. Muchas gracias, Chololito, muchas gracias. Happy birthday to you. Ahí está. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Jimmy. Happy birthday to you. To you. Oh, my God, pero porque tú lo ha pagado ese tiempo en ti. Tiene que ser Happy birthday to you. No es completo. Ok, bueno. Pero ya se le cantó Happy birthday, así es que ya tú sabes. Oh, it's going to be good. Ah, Marta, y también quería decir que hay un amigo mío ahí en Dakota del Sur. Ajá. Tiene que ser un draster y yo creo que está pensando que viene en verano para la fiesta de Orlando para dar un par de pases de prueba ahí a ver si cambia por dos o tres números también. Ok. ¿Es 2JC el draster? Sí, 2JC, 2JZ. Ay, Dios mío, como vas a soplir para abajo. Tiene ese cabro para aquí, le dé un puestazo para ir para abajo. Dios quiere, Dios por delante, coja cinco y pico y ya tú sabes que eso va a ser los días. Ok. Bueno, pues está bienvenido cada vez que tienes. Él también está haciendo un cérdico que también quiere llegar para los números para allá abajo. All right. Pero nada, ahí nos vemos y cuídense, Marta. Gracias, gracias. Así que nos vemos, nos vemos prontito y que no se te pierda así el tiempo en el espacio. Ok, no, no. Mañana hay que ir para la Sance, para la Sance. Ya que no estoy en Puerto Rico me voy para la de Florida. Ah, bueno, pues, bienvenido, y bienvenido. Muchísima gente va a estar por ahí. Ok. Está bien. Si ven, pasen las llaves. Gracias. Gracias, Cholo. Hasta Chololito lo tiene que decir. No, Marta, también anoche Moncho y este Wilbel y Juanchi, ellos en el auto del Christian. Ajá. Este two-roater, 724 a 195 millas anoche. Anda. Juanchi, sí, gracias a Moncho, a Wilbel, este, a todo el equipo. Tremendo trabajo, está el chasis, claro que sí. Hay que, entienden, hay que decirle, usted tenga. Es correcto, siempre hay que darle, déjame decirte, ellos han comenzado, ya este es el comienzo del 2015, hay muchos eventos que correr y ellos no son bobos, ellos van adelante todo el tiempo. ese es un buen comienzo. 724, 195 millas, está el chasis, hay con respeto ahí. ¿Tenemos alguna otra llamada? No. Ok. Bueno, señoras y señores, les quiero comentar que los días 23 y 24 comienzan las roles 24 en Daytona, ok, espérate que no es 23 y 24, el 23, el 23 es recoger, es 24 y 25 en Daytona, se presenta las roles 24 y hemos tenido, ¿verdad? El gran honor de ser invitados porque allí se presentan los corredores hispanos van a estar corriendo en las roles 24 como uno es Memo Rojas, Chávez, etcétera y hemos sido invitados por el consulado mexicano a, y te leo, se complace en invitarlos a la recepción en honor a los pilotos latinos IMSA que participan en las roles 24 y esto será el día 21 en el consulado mexicano, ¿qué te parece eso? No, eso es bueno. ¿Qué te parece? Así que los invitamos a todos a que no se pierdan las roles 24, el 25 y el 26 en la pista de Daytona cuando acaban de estrenar un pavimento de 500 millones de dólares, ¿qué te parece eso? Nuevo pavimento, es excelente. Bueno, pero es que es de locos. No, ellos hacen más dinero que eso, tienen que hacerlo. Dios mío, pero tú sabes cuánto, cuánto yo dije? Sí, mucho dinero. 500, 500 millones de dólares se acaban de ellos gastar en el pavimento, ¿verdad? De nuestra, de la pista más cercana y de más prestigio mundialmente que tiene la pista de Daytona y que ahí es la reunión, el punto de reunión de todo, del evento más prestigioso que tiene una pista que es el Daytona 500, es el Roller 24, etc. ¿Cuántas personas tú crees que pasan por allí? Imagínate un evento con todas esas fanaticadas. ¿Sabes qué? Ustedes ven los bleachers y los bleachers están como en una forma de así de óvalo, ¿verdad? Pero ustedes saben que el último bleacher de arriba cuesta 600 dólares. Eso sí, siguen bajando. Ay, mamá, tú dime cuánto cuesta el primero y esto la gente lo compra ya cuando este evento se termina el domingo, ellos lo dejan pago para el próximo año. Eso es un evento. Ahora estamos hablando. Sí, no pierdas tu espacio. Quiero el mismo ¿cuánto? Yo quiero este espacio y ese espacio ellos compran el mismo espacio para el próximo año entrante. Así es que, señoras y señores, no se pueden perder también nuestro amigo Levi estaba por allí y iba a estar manejando, ¿eh? El antista, sí. Así es que, quién sabe. William Levi. That's gonna be good. Si se le gusta la novela, síganos ahora en Nescar. Un saludito también a Chuito que vino desde la isla también, estuvo probando allí en Bradenton el año pasado. Pero Bobby, ¿qué pasó? ¿Se llegaron los tiempos? 7-0, 7-0. 7-0. 7-0, Chuito, ya tú sabes, adelante. Bueno, pero que ya... Había mucho canto. No, 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 hay un par de cambios. Mucha rumba por ahí diciendo. Hay un par de cambios, hay un par de ajustes, pero ya en dos meses estaba Morazco por ahí otra vez y ahí cambia la novela. Ay, bueno. Bueno, 7-0 son buenos, no hay mucho. ¿Quién sabe? 7-0 son muchos. Oye, fíjate, Bombi, que en la pista del óvalo, este, el 17, hoy tienen Gotham Dream Cars. Sí, Gotham Dream Cars. Y mañana 18, también lo mismo, así que continúa. Y el 31, tienen drifting. Así que para todos los amantes del drifting, no se pierdan, pueden ir hoy, mañana, ¿verdad? Es going to be good. Así que están abiertos por allí. A los amantes de la vuelta y la vuelta, esa es la vuelta. Eso es así. Mira, y te sigo recordando que si tomas, pasa la llave. La gente lo ve, Marta, la gente lo ven como un vacilón o algo. Ajá. Pero si tú te pones a pensar, yo voy a algunos sitios y me dice la gente, Bombi, eso de manejando tomado será arrestado y toma y pasa la llave. Ellos lo ven como como un relajo, pero tiene que analizar. Si vas a tomar, pasa la llave, no te metes en preso, ni hay que buscar abogados, ni hay que buscar nada. Ahora que tenemos estas fiestas de San Sebastián, porque ellos dicen Sanse, mire, digan el nombre completo. No, es corto. Pero díganme el nombre completo, porque nunca, cuando íbamos a San Sebastián y teníamos la misma fiesta, nadie decía Sanse. Así que diga, ¿sabes por qué Sanse? Fiesta de San Sebastián. Te digo por qué Sanse. O váyase en la guagua. Cuéntate en el auto, la parte de atrás. Váyase en el links. No, no llega, se lo lleva de ese lado. Eso se ve bien feo, que uno salga a un local y usted se pase de trago y se ponga ridículo. Así es que, es mejor, Bombi, por favor. No, como todo, nada. Es ridículo, mire, dígale a una persona que cuando usted se pase de trago, que le tomen un videíto para que vea lo ridículo que usted se ve. Así moviéndose a su lado. yo iba a decir, dame otro palo más, dame otro trago más en el video. Bueno. Ahora te digo por qué Sanse, no es San Sebastián. Dígame. Porque como ya están fiestejando mucho y tomando mucho, pero cuando llega ya el fin del día, la pasamos bien Sanse. Porque no puedes decir Sanse Sebastián porque está muy cacho. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Es porque ya no puede hablar. Ya se acabó el pari, es Sanse, Sanse, Sanse. Me da eso muchísima pena. ¿Por qué va a dar? Pues no, no, chico, no. Mira, va a estar las Ataca allí, el grupo, los trovadores. Tincón, tincón, tincón. Mira, una amiguilla. Mira, tengo algo aquí. Un amigo. Es que amigo, un saludito, un saludito para mis amigos Ataca y para los trovadores que se están dando cita en este weekend y muchísimos artistas más. Así es que, vamos a ver. Chololito me dijo que él iba para las fiestas San Sebastián. Ah, ok. Porque yo le estoy diciendo el nombre completo, que es Sanse ni Sanse. No, él dice Sanse. O la mayoría de la gente dice Sanse, yo no voy a estar con... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, mamá. Alguitos, alguitos, todo cambia. Bueno, recuerden que VIP Tires tiene de todo tipo de mecánica, servicio rápido, abierto. Fíjate que el horario de allí es de lunes a sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Oye, llámalos ahora al 407-715-42-16 y pues por supuesto pizzería número 1 y pizzería número 2 con la auténtica pizza a estilo New York. No puedes dejar pasar esto. Oye, y estoy segura que se dice que si lo escuchaste aquí en Revoluciones por Minuto, ellos te van a dar algún descuentito te van a dar. Y oye, y la pizza no está tan cara. Hay que tener cuidado con el especial. Ah, espérate. Sí, porque hay un especial. Pero también puedes pedir la pizza, la, ¿qué? La pizza. La pizza, ¿con los qué? Con todos los poderes. ¿Con todos los poderes? Pero eso no es para todo el mundo, Mazda. Oye, bien importante. Después no digas, Bombi dijo, Mazda dijo, puedes pedir la pizza con todos los poderes, pero antes de ordenar la pizza, tienes que preguntar cuáles son los ingredientes. los poderes que lleva, porque vas a salir poderoso de allí. Eso simplemente es algo, es una pizza especial para el que la pide. Eso es así, Mazda. Si usted pide, deme la pizza con todos los poderes, usted va, usted, ay, Rubén Camacho tiene que estar al frente y tiene que estar Quique. Sí, sí, para probar la pizza esa. Usted tiene que ir a la 11-17 de la Vice Street y pedir esa pizza en especial, con todos los condimentos, con todos los poderes, y ellos saben qué pizza le van a dar. No, porque con todos los poderes, porque tiene de todo, tiene de todo un poco. De todo un poco. Manda, mira, aquí tengo un preview para esa gente que, un preview, a little bit of, a little bit of spice here. Dale, que tú siempre tienes uno. yo veo ahí a alguien tocando bongo. Sí, ese es Gilbert, saludos a Gilbert, saludos a Vargas también, estuvieron por allí. Mira, para el mundo. Bueno, señoras y señores, Bombi, con su bongo y su, y su, saludos a Gilbert, y su team allí. Saludos a Gilbert, a Vargas, a todo el grupo, el corcorillo de la cancha, estuvieron por allí. Pero fíjate vos. En las octavitas, en las octavitas. Vamos ahora a hablar, tú estás tremendo, ellos se la estaban gozando las octavitas. No, eso fue cinco minutos y todo el mundo se fue para la casa. Mira, lo que te voy a decir, ya, lo que le estaba diciendo ahorita, Paquiao acepta pelea con Mayweather Jr. Pero hay condiciones o no hay condiciones. Bueno, claro, Paquiao pone sus condiciones, es que, fíjate, Mayweather Jr. siempre quiere ir a la delantera y cree que los hispanos son bobos. Pero él quiere el 60% de la paga. Bueno, si él es el payaso del zoológico, ¿cómo uno va a querer eso? Él quiere el 60%, yo no sé. Eso es 60% de la paga, ahora todos los sponsors y todas las otras cosas. Es una historia diferente. Vamos a ver, vamos a ver lo que Paquiao le pide. Ah, bueno, eso. Porque Paquiao se tiene que poner ridículo también. Sí, eso es otra cosa. Ah, ¿qué tú crees? ¿Tenemos alguna otra llamada? No, no, no. Está todo el mundo durmiendo hoy, Bombi, ¿qué te pasa? Está todo el mundo allá en el festival de Sunset. Están en el festival, es precisamente eso es lo que estoy diciendo. Oye, y si no estás en el festival, dale para la pista de Leyland, ¿no? Para Leyland. Es tremendo evento que tienen por allí, déjenme buscarlo por aquí, en lo que yo lo busco. Tú tienes el papelito ahí, yo sé que mañana, mañana es Bradenton. déjenme decirle que Bradenton mañana se presenta Input Face Off en Bradenton y pues va a estar bien chévere, así que no deben de asistir por allí. Mañana hay un par de récords nuevos, vi que están bregando con el director, uy. ¿No creen eso? Va a estar bueno, sí. Mira aquí, y Chapita también, contra la Stephanie. Eso es el día 7 de febrero, que se presenta Puerto Rico versus Estados Unidos y vamos a ver quién sale victorioso. Oye, Bombi, yo sé que la Stephanie es un auto muy controversial, es un auto muy competitivo, con unos tiempos extraordinarios, Chapita también. También, también. Estos son dos autos en la zona de los cuatro segundos. Eso es así. Así es que vamos a ver, porque tenemos que darle mucho énfasis a estas dos máquinas y déjame decirte que ninguno van para perder. Cuando ellos aceptaron esto es que ninguno te lo digo porque conozco a Chapita, conozco a Doña de la Stephanie y ninguno de los dos se han puesto para este, para este Grand Match que es exclusivo en Leyland, ok, este 7 de febrero cuando todos los caminos indican y esperemos que, esperamos la participación de otros corredores más, ¿verdad, Bombi? Eso es así. Así es que, bueno, oye, ¿sabes qué más da? El alterno es la Mirelly, Sabandija Motorsport Betún Performance. Mira eso, ¿qué te digo? Así que, así que te está esperando uno nunca sabe. Bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Hola? Buenas tardes. Cholo. Ay, cholo. ¿Qué me olvidó? Ajá, ¿qué pasó? Quería mandarle un saludo también al corredorio de Flaco Tech que se encuentra en la pista de Orlando con el blog y con la coquita de la automática suya, que es la primera que hay en la Florida Central. Sí. Ah, saluditos para Flaco. Sí. El blog ha corrió 7-3. Están buenos esos números. ¿Están bien? ¿Están bien al goceado? Sí, está el Flaco dando que hablar ahora, Flaco Tech, adelante. Sí, claro. Sí. No, el Chololito también, también darle las gracias a Javier Lucimar que todo el mundo está por allí en el Dino, que también si no fuera para Javier apoyando, gracias a Javier Lucimar por eso. Eso es así. Ya, y también a nuestro amigo Avel Performance que no se queda atrás, siempre son gente muy humilde, gente que, olvídate. en la esquinita calladito y los números hablan solos. porque ellos dicen que calladito nos vemos más bonitos pero cuando vamos a la pista partimos todo el mundo. Eso es así, ¿verdad? Damos de qué hablar y así es como debe ser. Claro. Ahora, este año hay que agitar, hay que agitar a ver si traen el graduado para abajo porque ya el graduado no se oye ni en Facebook desde que el Verdad tú lo centró o lo cayó. Anda, es que lo centralizaron. Sí, porque él estaba sacando pecho con el Big Boy y con el becanoso de... 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 pero cuando el versátil vino y hizo esos números con el que se trancaron. Cambió la novela. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Para que nos dé esa vela ya que aquí lo está esperando el versátil en Orlando para darle pasta con peso. Sí, vamos a ver si se da ese match por ahí que traigan esos autos del norte a Pepe, a Caneca, a Big Boy para que se dé. Y si no traen el graduado pues traigan el Uber. Ándale. Esas son palabras grandes. Ya lo has dicho tú, tú eres bien este controversial. 6.57 y a lo menos de él corre 6.4 ahí ha corrido 6.3 para eso no importa. también la quiere ver la gente si se da. Hay que hablar con los promotores y dueños de pista a ver que se puede hacer ahí porque imagínate si el público lo pide. Oye, ¿y qué pasó con el match que estuvo haciendo con el daimo? Ay, mamá. Ay, no sé en qué quedó eso porque llovió, lo cancelaron y no sé qué pasó. es que ahora ya no lo van a dar yo creo y sé que el daimo no es para que salga. No, 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 este, ha sido cancelado por el momento pero no sé. Con la lluvia pero bien cancelado. Mira, Chololito, uno nunca dice de esta agua no he de beber o esto no ha de pasar porque tenemos ahora años, tenemos 365 días para decidir si vienen o no vienen para hacer un match. ¿Qué tal o 11 o 15? Quítale, quítale 17. Ya que, menos 17, menos 17. Así es que fíjate que uno nunca sabe qué es lo que va a pasar o nunca sabe qué clase de arrangement ellos van a hacer si cambian de idea precisamente pues como todos ustedes saben nuestros autos de Mectex se van a Puerto Rico a correr la temporada ya si ahora van a correr aquí pero de ahora en adelante del mes entrante van a estar en Puerto Rico así que uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Un viajecito y llegan a las millas. Exactamente. Cuando terminen el Mr. Presidente ¿qué va a pasar? Pero definitivamente pues vamos a correr en la isla vamos a concentrarlo en eso fue dicho por el señor Colón pero tú nunca sabes qué oferta se le presenta. ¿oíste? vamos a Australia ándale nos vamos a Australia y ya tú sabes que pues el Loquito creo que va a ser el afortunado que va a montarse porque él siempre es como una representación antes había el Jamborí que eso es el evento más grande de Australia pues se presenta nuestro amigo Loquito Killer te digo que yo creo que él va a ir pero a él se le van a unir otros eso es lo bien importante que es bueno llevarse un grupito para darle una sentadita al PAC es correcto porque ellos están hablando mucho y el PAC dice yo no voy a correr a USA hay que llevar una paranda al PAC allá lleva el Loquito y un par de autos pero lo que tenemos que ir allá y darle una demostración un par de clases es lo que tienen que llevar al Loquito ajá o a Jerry donde se dan también para que se casen del otro ándale oye eso sería eso sería muy bueno es un montón de dinero y el viaje ¿cuánto es el viaje de la noche? fíjate que es como un día y medio como día y medio viajando para Australia claro para llevar los carros para allá son un par de pesos a volarlo sí, sí ahí cambia la novela porque si hay autos en Puerto Rico hay que llegar aquí ahí se van como 20 o fácil allá en la vida o un kilogato bueno pues yo les aconsejo a todos los corredores que estén llamando ahí a la gente de la Ford a la gente de la General Motors ¿verdad? y cosas así para ver si encontramos un sponsor grande bueno el Solían para el Canón el Jerry para el Blanco para el Cero Caliente y el Edito para el Paco anda viste que oye Chololito tú eres tremendo no Chololito ya lo tiene en línea tremendo ya tú ya tú eres promotor ya tú hiciste el match y el Grillo es versátil el versátil también se lleva hasta el versátil se fue gracias Chololito que tremendo yo no lo puedo creer este Chololito es tremendo no, eso sería un buen match un par de races ahí quiero decir tienes que tenerlo juntas tener el dinero juntas los tickets de avión los viajes para los coches hay que buscar el Padre Puzzle fuerte como digo yo porque no son tres mil ni cuatro mil yo creo que son más de cincuenta tablas si mira Bombi y no podemos olvidarnos de la pista de International Raceway Pan Beach que hoy se presentan los Funny Cars allá los Jet Draster y los Top Fuel Draster va a estar bueno eso allí así es que hoy bueno del 16 al 17 hoy y mañana ajá de 3 a 8 de la noche así que tremendo eventazo allí para los los rápidos los Jump Force los Jump Force bueno mi gente pues ya verdad nos estamos acercando al final del día yo era Jelly hoy eso de los ah perdón sí definitivamente hoy pues ya es la culminación del evento así es que vamos a ver qué se presenta y qué sale de allí porque esos son estos autos nada más que están testeando están probando verdad para comenzar la temporada y qué mejor que escogieron la pista de Pan Beach verdad ellos tenemos que invitarnos invitarlos a que vengan aquí a la pista de Orlando Spielberg yo creo que ellos pueden ellos dicen que las condiciones de la pista de West Palm Beach es como las condiciones de las pistas que ellos usan allá en el norte ajá esa es la comparación que ellos hacen por eso que ellos no van a las otras pistas no nos están diciendo que las pistas no sirven pero los autos es que ellos necesitan un pavimento ajá tiene que ser más o menos como ese ahora este año John Force no está la pista de Pan Beach es una pista de concreto John Force no está en Bradenton no fue por el cambio de los autos el equipo decidió no ir ahí y ir a otra pista en el norte si te fijas todos los autos no están en West Palm hay otra pista en el otro en otro sitio que están probando diferente que lo escribieron ellos en internet vamos a ver lo que pasa les quiero enviar un saludito a la Lisa Kubo que un abrazo Lisa y un beso bien grande para ti que tengas un año lleno de mucha prosperidad y vamos a ver que nos trae Lisa porque Lisa está un poquito apagadita Sponsorship Sponsorship es el primer palabra aquí no Sponsorship no RIS Flaco el Flaco también un poco y retirado ya porque se fueron los Sponsorship y tremendo tremenda leyenda pero los motorizados como es este amiguito nuestro que está corriendo allá arriba en la NHRA amigo nuestro que está corriendo en las motoras ah que tiene los hijos este oh Dios se nos fue pero felicitaciones para él sabe quién es Héctor Arana Héctor Arana caramba tiene sus hijos también y ya nos está indicando que el show se acabó exactamente bueno pues señoras y señores ya no queda tiempo para más muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en comunicación con nosotros así es que recuerda que si tomas pasa la llave y nos vemos en la pista y no te olvides Flacotec acabando con la liga eso suéltate guay y rosa de una vez suéltate guay y rosa